Hola, pues seguimos viendo aquí, este es un manguito que lo sembramos más o menos en agosto o septiembre del año pasado. Estamos en marzo, entonces más o menos tiene unos seis meses de haber sembrado. Tiene más o menos como un metro y medio de altura. Y pues tenemos este limoncito que sí ya tiene, lo sembramos como en agosto del 2017. Imagínense, ya este es un árbol que tiene más o menos unos tres metros ya de alto. Ya hemos cosechado de este arbolito. Y así, ahí vamos haciendo, aquí tenemos este manguito también, así vamos haciendo nuestro bosque de alimentos. Así que los animo a que tengan su propio bosque de alimentos en su casa.